Saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo ahora en esta ocasión más imágenes de Rampage de Revenge of the Fallen para Transformers Studio Series Y bueno, ahora vamos a ver las imágenes de esta figura, bueno, aquí podemos ver a Rampage en su modo taladro Bueno, y aquí está en modo vehículos, que es obviamente un tractor bulldozer Bueno, aquí está, este modo no lo había cachado, es medio raro Bueno, aquí nuevamente en su modo taladro Bueno, aquí podemos ver, bueno, ese es su modo, ahí está nuevamente en su modo no sé qué es Y bueno, junto a Bumblebee Bueno, aquí nuevamente, bueno, en realidad yo creo que esta es como una pala, una especie de pala, este modo alterno Bueno, aquí nuevamente en su modo de pala Bueno, aquí nuevamente en su modo vehículo Aquí nuevamente en modo robot Bueno, aquí está nuevamente en modo robot Bueno, aquí otra imagen más de esta figura en modo robot Bueno, aquí podemos ver como una advertencia que dice Keep Clear Warning Bueno, ahí está su base Aquí nuevamente en su modo vehículo Aquí en su modo vehículo, visto desde atrás Aquí nuevamente en su modo vehículo Aquí está de nuevo en su modo vehículo, visto desde atrás Bueno, aquí nuevamente en su modo vehículo Bueno, aquí en su modo vehículo, visto desde abajo Bueno, aquí nuevamente en su modo de pala Bueno, en realidad este no es ni modo pala Ni otro modo en específico Este es como una especie de base Creo Aquí nuevamente en su modo base Nuevamente aquí en su modo base Bueno, otra imagen más de esta figura en su modo base Aquí nuevamente en modo robot Aquí nuevamente en modo vehículo Nuevamente aquí en su modo base Nuevamente aquí en su modo vehículo No, en realidad esas son todas las imágenes que quería mostrarles Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camin fuera, chao